Pablo Motos confiesa que fue socio de Will Smith en un desconocido negocio. El presentador ha revelado que la buenísima amistad que tiene con el actor hizo que estuvieran unidos por los negocios. Cada vez falta menos para superar una cifra de infarto en el hormiguero, los 2.000 programas emitidos. Tan contento está Pablo Motos que quiere celebrar el éxito del espacio de una manera muy especial y será grabándolo con un invitado con el que además, sorprendentemente, ha hecho negocios. Will Smith, y, el presentador de televisión, Varay, ha acudido a un evento de belleza en el que ha coincidido con muchos rostros conocidos, y allí ha adelantado algo muy importante, ahí creo que lo puedo anunciar, creo que puedo decir algo super en exclusiva. Espero que no me maten, vamos a hacer el programa 2.000 muy pronto con Will Smith. Ha venido todo Hollywood pero hay gente que se me resiste. Lo cierto es que al actor y al presentador les une una fuerte amistad como él mismo ha hecho saber, si fuera una relación sentimental te diría que fue un flechazo. La primera vez que le vi él venía enfermo y no había hecho las cosas que tenía que hacer por la tarde pero por la noche quería hacer el programa y cuando vino, se entregó y cantó el famoso el torito bravo de El Feiri. Aunque no llegó a nada. Además, en forma de anécdota ha contado que hicieron negocios juntos, tuvimos una empresa juntos porque él tenía la idea de vender el programa a Estados Unidos. Estuvimos a punto de hacerlo a la NBC, pero al final empezaron a hacer ciencia en todos los programas de EEUU, y ha seguido diciendo, es el mejor regalo que me puede dar el programa, conocer a gente que es mejor que tú. Y él es realmente especial. Gracias por ver el video.